Y en este momento crítico necesitamos... El gobierno nacional anunció este martes que habilitará albergues para compatriotas bolivianos que se encuentran varios días en la zona fronteriza de Chile con Bolivia y así puedan cumplir con la cuarentena prevista por el gobierno antes de ingresar al país. Sabemos que para todos la situación de nuestros compatriotas en las fronteras es una gran preocupación y lo es también para el gobierno. Quiero informarles que estamos habilitando centros de acogida y cuarentena en Pisiga para recibir a nuestros compatriotas que vienen de Chile. En los siguientes seis días, estos centros estarán aptos para poder recibirlos de modo seguro y digno, sin riesgo para ellos y para los que estamos en el país. La autoridad recalcó que en los próximos días ya se contará con estos centros de acogida para recibir a todos los bolivianos que se encuentran en ese sector. Asimismo, dijo que el gobierno se encuentra trabajando para colaborar con todos los sectores ante las duras circunstancias que le toca vivir al país, ante la pandemia del COVID-19. Al momento que ingresen a Bolivia, cumpliremos con todos los protocolos internacionales y luego de 14 días podrán retornar de manera segura a sus hogares. Recordemos estas imágenes de estos últimos días, donde varios de nuestros compatriotas pedían al gobierno de Yanine Áñez retornar al país, sin embargo, con el último anuncio por parte del ministro de Defensa, se espera que la situación mejore y así se pueda repatriar a todos los bolivianos que se encuentran en ese sector fronterizo. Es un momento crítico y en este momento crítico necesitamos... ¡Gracias! 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 Gracias.